Dijeron que aquí este pasto, este potrero estaba bien, que estaba limpio, que estaba grande el zacate, pero todo lo contrario, hombre, aquí me lo han descuidado. Yo pensé que el zacate iba a estar más grande y lo que quiere es abono. Las vacas se me han adelgazado, los chivos, pero ellos no le reportan que el potrero necesita más cuido. A ver, ¿qué es lo que se cree en eso? ¿Qué se imaginan estos muchachos? Hola, Cristibuena, señor. Hola, Cristibuena. Ah, señora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué brisa la trae por aquí? Pues mire, hasta yo por aquí andaba, tengo día que andarte en este lugar y caminar. Bueno, pues la verdad, yo la primera vez que la veo, señora. Sí, no, aquí sí, pero andaba por otro lado, señor. ¿Ya sé? Ah, pues yo por aquí, por aquí vivo. No, por aquí vivo, sí, yo ya día que andaba, Ricky, te busca de trabajo, dice. Pues la verdad, le voy a hacer esta pregunta a usted, si la he hecho a muchas personas, pero muchos me están mintiendo. Yo le quería preguntar a usted si no sabía quién es el señor Varela. Ah, usted necesita conocer al señor Varela. Sí, señor Varela, dicen tener una tienda grande y que yo necesito trabajo. No, pues el señor Varela. Porque tengo a mi familia riquitipobre que quiero sacarla adelante, fíjese, ya me toca andar siendo lavada, planchada, para que mis hijos también coman y todo, señor. Pues el señor Varela, ahí está aquí, frente a usted. Ay, señor, pero señor Varela, usted es. Sí, yo soy, ¿por qué? Es que ayer vi a otras personas que me decían, yo soy señor Varela, que me hicieron limpiar zapatos y todo, yo señor Varela. No, pues, ¿sabes quién quiso hacer esa broma? Es uno, uno, que andaban siguiendo a un tal Ricardo Carmelo, yo solo di eso, recibí. Ah, pues, sí, todos los chamacos, nada más querían bromear o bromear o volarse a lo mejor. Mucho riquitipobre que te gustó, señor, mucho riquitipobre que te gustó. No, pues, está bien, señorita, bueno, voy a la mano. Usted, señor, Carlos, no sé cómo, Varela, algo así. Sí, así es, aquí es, señor Varela. Mi nombre es Rutil y ahí solo me dicen Arrut. No, ese es mi riquitip nombre porque mi amaba, crey, señora, me dice, yo te puse riquitipobre que te rutil y me dicen Arrut, así que mucho riquitipobre que te gustó, señor. Bueno, está bien, bonito nombre. Yo solo le quiero, pues, un riquitip, un riquitip trabajo, si me da trabajo ahí en su casa, o sea, de hacer la limpieza yo con mucha honra, no? Pues fíjese que la verdad, niña Guti, ya que yo me ando cerquita y yo pienso y dije, va, qué, no sé, yo. A usted lo quería ver otra vez, a usted lo quería ver otra vez. Aquí estoy, ¿y por qué? Salió con sus jugaditas siempre, ¿verdad? Salió con sus cosas, ¿verdad? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Dije todavía, si hace el que no sabe. Pues sí, pero que usted me dice cosas, me dice, yo, ya. Bien sabe a qué me refiero, que no, no se haga, necesito que bien sabe a qué me refiero. Pero yo no dije culano, no, hombre, no he dicho. Ya me di cuenta que lo volvieron a agarrar y usted reveló mi nombre que yo le estaba ayudando a usted. No, 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 usted no, porque yo le dije que no, yo no, hombre, me he revelado, porque... A mí me dijeron que sí, que la verdad, yo no me voy a arriesgar, yo no me voy a seguir arriesgando ya, así que la verdad, yo lo voy a denunciar a usted, porque el que empezó esto fue usted. Es que mire, es que los cumplen y no son... no es usted, no he dicho yo, usted. No, Carmelo, es que usted dijo mi nombre, mi nombre lo dijo y si lo dijo acepte, porque usted lo ha dicho. No, porque no he dicho, porque yo dije. No, es que yo no creo que las personas que me dijeron están diciendo. No, allí no he dicho nada. Todavía necesita cuando esté afligido que lo vuelvan a hacer, va a decir las cosas. No, yo soy hombre y no lo voy a decirme. Es que no lo voy a decir, hijo. Y diciendo las cosas, no. Es que mire, es que vaya, lo comprendo a usted, es que solamente que usted me delate algunas cosas, pues bueno, allí es muy diferente. Diferente, me decía yo, como yo le dije ya, llegó a complicar ya. Vaya, si usted me delata, pues entonces... ¿Entonces qué? Cumple, Carmelo. ¿Entonces qué, pues? Cumple, Carmelo, yo y usted, y no porque los cumple a nosotros. No, no, yo no soy cómplice suyo en nada, en nada el cumple. Usted solito hizo esto, seguí para la cárcel, usted solo, solo. Pero si usted me dice, pongamos que cumple o diga, ¿verdad? Que yo dije yo así, ¿verdad? Y entonces que yo nombre no he dado y entonces como yo voy a decir, vaya, quedame yo solo, porque los cumple son otros. No, no, usted, yo no sé, yo ni lo conozco, la verdad ni lo conozco. Yo lo voy a denunciar porque me di cuenta que usted anduvo de mañoso y todas las cosas, es lo que yo voy a decir, que usted no lo conozco. Entonces, pues, ahí va con... ¿Dónde vamos los cuatro? ¿Los cuatro? ¿No, usted los cuatro? No, usted vaya, pongamos. No, 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 no. Hoy dígame por qué dice los cuatro. Pongamos. O sea que no tenía tanto solo conmigo. Pongamos que iba a ser este con usted también porque de esta manera es que usted dice que me va a denunciar. O sea que me delato, me delato, me delato a mí y a los otros que tenía que ni yo sabía. No, porque ahí somos socios nosotros, con usted. No, Camila, usted es el cuatro. ¿Por qué os dije? Usted dijo cuatro, solo vemos dos aquí, usted y yo. Pues sí, vaya, pero no sabremos que salga nosotros dos. Porque si usted delata, pues entonces... Usted mismo se delata ahorita, tiene dos cómplices más. Y si dijo mi nombre, también dijo el de ellos. ¿Y entonces en qué estamos? ¿Qué vamos a hacer los cuatro? Los cuatro me decían, los cuatro me decían. Menchito, Menchito. Menchito. Oye, que mencionaron tal cómplices. Sí. Mire, cariño, el socia. Lo puede dejar un momento a sola con mi calaca. Con mi fantasma. Aquí estoy. Con mi delatador. Los da un espacio, por favor. Vamos a hablar de hombre a hombre. Vaya, pues. ¿Cómo es que los andaba delatando, viejito? ¿Cómo que los andaba delatando? Somos socios. ¿De abajo? Otro. Otro que no han andado ahí, ¿no? Haciendo la cara por un lado. Siguiendo a usted. Y detrás de todos los que saben. ¿Ustedes van a hablar con el Iván, pues? No. Abrazarlos veníamos. Hay, chulo y pareja me quitaron. Si solo estás en los problemas con él. Yo tengo problemas con él. Yo tengo problemas con él. Nadie ha mentado un nombre de remoto. El hombre. Y usted anda con la gran trompa. yo no soy coche al suyo ah y usted ha hablado con el venido no venía a abrazar a la cocina no él quizás es la vieja de él ay usted no sabe que este conejante sinvergüenza no fue de la tarde no fue o sea ya cayó la piedra ya cayó la piedra ya escucharon ya escucharon entonces yo allí y por qué los ha adelantado somos socios denle la mano a ella no, yo no tengo nada que ver en sus problemas ya por qué los delactores yo ando enojado por qué los ha adelantado usted, desgraciado recuerden que ha hecho las cosas tan re mal tan re mal pero tan re mal va a aguantar palo que tiene el malo apanteo de todas maneras vamos los cuatro no tiene nada de malo y se podría ir a la cárcel no 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 que no tiene nada de malo y se podría ir a la cárcel ¿saben qué? usted como ya está viejito ¿saben qué? usted está señor y él como año y medio va a ir a estar ahí y también nosotros toda la vida ¿quién va a ser el que va a llevar cadena perpetua? yo dije yo dije yo dije pues sí esta cipota yo creo que ella tiene hijo o no tiene hijo no 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 señale ¿tiene hijo o no tiene hijo? está a punto de platicar para que le dé una subpasta para que está a punto de tener unos carmelitos está a punto de tener unos carmelitos tampoco se confundan tampoco lo de nosotros era un secreto ¿qué hay negocio? ¿y así se le dice ahí? negocio ¿ajá? negocio que este traidor ya lo defraudó me ha decepcionado otra vez no lo jales no lo jales no lo jales que me va a besar no lo jales no lo jales que me va a besar lo jales lo ha decepcionado de la vida ¿y por qué? pues la gran chica carmel dijo pues de esta manera ¿y para qué? tu chica dijo se dice como dijo algún día algún día si dijo se dice dije dijo se dice usted anduvo con la gran trompa hablando así es la gran nosotros hemos andado entre medio de Carlitos entre medio de los otros mozos nadie ha dicho su nombre de que usted es aquí que allá y usted a la primera oportunidad viene a ver la gran trompa diciendo que pero como es que lo va a hacer entonces no, no, no corrección ha oído los rumores usted lo voy a meter preso dije yo no, 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 no porque le van a hacer daño a los carmelitos que llevan este se quito también mire esta mujer viene a dar duro a la cárcel de mujeres yo no voy a ir yo no le voy a poner respeto a la cárcel de mujeres ustedes sepan ahí gracias a carmelos cuando andan con un ojito morado en la cárcel de mujeres ¿y cómo lo llaman? carmelito y el otro será fincito no, no, no ¿sí o no? ¿sí o no? dijo que pero si la tiene preñada o no la tiene preñada no, no apunta a esta donde balearla por el negocio pero no es negocio nosotros tenemos un negocio espere, espere espere ustedes son bien así por pura viejita caminar para ti mira que están ahí mira no veníamos tan bien ya estábamos nosotros aquí pero tan felices que veníamos ay está bañado en natal no hubieran pensado tan lindo sí, pero hasta que hasta que uno ve per cosas sí fíjalo, los otros se encuentran cosas raras intrusos que se parecieron casi hasta entonces entonces, Raúl la paz la tranquilidad ¿y por qué le va a decir? ¿quiere que a lo mejor te otra vez? para el perico porque nunca se cree ¿pienso de cualico? ¿pienso de cualico? es que él no sabe mi niño él no sabe ¿de qué color? el niño no sabe no le pregunté pues déjala esta es como el cerdo pues déjala venite ¿cuál es tu problema? pues miraditas para mí no son ¿no sabe? no sabe lo siguiente ah no se la sabe no se la sabe no se la sabe la mujercita no mujercita sí, mujercita ok ¿y vos? ¿cómo te puedo llamar? mujer también porque soy hembra vieja mejor vieja o como sea soy hembra ¿qué me llamo de mi hijo? ¿es varón? usted es varón sí venite pues no le hagas caso ni eso le ha dicho al niño ¿qué? que me esté diciendo yo soy varón ¿y usted es hembra? no le había dicho que le era varoncita sí sabe fíjese ¿y por qué andas preguntándome? que ganas de molestarte antes otra cosa ¿quién? ¿usted o yo? no le hagas ah deja ustedes solas escóndese ah ya lo hallan ah ya lo hallan ah ya ah 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 aquí lo tiene sí sí ah qué ah 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 sí sí están diciendo que van a ir o sea que ellos son ellos son ellos son los sí ya ya pasé o vamos a parar y esto va a enterar Don Carlito Varela sí 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 ahí están con él ve juntitos están no sí no es que ya si ya si hoy se va a ser a Don Carlito y les vamos a hacer guantes a los tres cuatro 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 uy una mujer qué barbaridad de hombres sí ¿Qué vergüenza usted? ¿Por qué nosotros hemos cuidado el secreto? Sí, pero no, es la gran bocota que hoy día está haciendo. No habla alteradamente que a esos niños se les van a molestar. Usted mejor cállese que no entiende que va para la cáncer y está ahí. ¡Habla! ¡Los cuatro me decía! ¿Cuánto hipotiro le ha puesto? ¿Entró un cuatrillizo? No, estamos viendo los cuatro en otro pie, va. ¿Y los malos dos que le ha puesto? No, no, no. Usted sabe, usted sabe, usted sabe. ¿Qué él ha contado? Pregúntele. En la cara. Aquí los reunimos los cuatro, pero los cuatro los más oscios. Yo no soy socia de nadie, de nadie. ¡Hasta gripe, me está queriendo pegar! Entonces, si no soy socia de nadie, ¿quién anda afligida? Pues sí. Yo ando afligida, si yo a este maitito en la casa lo voy a meter, ¿para qué nada más con alguien? Ah, pues mamá, él anda afligida por el embarazo. Yo estoy a favor de usted, chóquela pues. Denúncelo y que le dé la manutención. Sí, ¿por qué vamos a ir los cuatro? Oh, sí, putillo. Lo voy a meter a la cárcel porque anda de bocón hablando cosas que no son. Pero si lo mete a la cárcel, ¿quién lo va a mantener muy puto? Y si ella lo mete a la cárcel, ¿sí o no la va a echar de cabeza que ella fue a su cómper? Menos a nosotros, caminando. ¡Ah, sí, ahogado! ¡Ah, sí, ahogado! ¡Ah, sí, ahogado! ¡Ah, sí, ahogado! ¡Sí, ahogado! ¡Folgámosla una paridad así! ¡Digo! ¡Folgámosla! ¡Folgámosla una paridad así! ¡Folgámosla una paridad así! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias!